Lucía Villalón y Gonzalo Melero ya están en casa junto a su hijo Diego, quien acaba de recibir el alta hospitalaria esta mañana. Así la ha anunciado la periodista a través de su cuenta de Instagram con unas imágenes en las que se puede ver a la pareja feliz por empezar su nueva aventura en la paternidad. Emocionada, Lucía Villalón confiesa lo durísimo que han sido estas últimas semanas con su bebé ingresado en el hospital y que por fin llegan a un final. Hacia adelante, pero siempre siendo conscientes del aprendido y además fuertes, sanos y juntos, expresaba a la pareja a través de sus redes sociales. La pareja se convirtió en padres primerizos el pasado 29 de agosto a pesar de que Diego ha tenido que seguir en el hospital hasta hoy debido a una serie de complicaciones que todavía se desconoce. La presentadora de televisión ha comentado en la publicación que algún día cuando tenga la fuerza suficiente le gustaría contar todo lo que han pasado para dar visibilidad a situaciones como la que les ha tocado vivir. Una experiencia muy complicada pero que ahora podrán dejar atrás para disfrutar de su hijo Diego.